Hola, bienvenidos a este video para crear múltiples carpetas comprimidas en un solo procedimiento. Un consejo. Quitaros cualquier programa para comprimir archivos que no sea el que os voy a enseñar. Es gratis, liviano y mucho más completo e intuitivo que cualquier otro que podáis comprar. Aquí lo tenéis. Se llama PiaZip. El enlace lo dejo en la descripción del video para vuestra comodidad. Vamos a descargarlo. Lo instalamos. Dijen ustedes que fácil es con este programa. Seleccionan las carpetas, clic con el botón derecho del ratón y ya no sale la opción para comprimir por separado. Fácil ¿verdad? Y ya, para acabar, le damos en la ventana que sale al botón de aceptar. Ya tenemos las carpetas comprimidas por separado. Luego ya os dejo para vosotros trastear el programa ya que tiene muchísimas formas de comprimir y descomprimir. Es muy completo. Esto es todo. Por favor, dejarme algún comentario like. Esto es todo. Por favor. Leque o comentario. 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 Gracias.